¿Se acuerdan de ese tema? Bájale un poquito. ¿Se acuerdan de ese tema o no? ¡Sí! ¡Ajá! Ese tema es de la novela El Ídolo. ¿Se acuerdan? ¡Sí! Yo todavía no había nacido. ¡Ah! ¡Mira! ¡Chistoso! En tu pecho quema un sueño que deseas conocer La experiencia de entregarte Alguien por primera vez Al fundirse nuestros cuerpos Volaremos hacia el sol Maliposa no detemas a la llama del amor Atrévete ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Se acuerdan de ese tema! ¡Abrázame! 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 Y te acercas despacito, te abandonas sin querer Y la noche está gritando que te hiciste sea mujer Atrévete, crucemos el Jordán, que la tierra prometida nos espera Abrázame, no te entretengas más, que la vida es solo un soplo y el amor se va Que la vida es solo un soplo Y el amor se va ¡Oh! 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 ¡Oh!